La Inteligencia Artificial, IA, es un campo de estudio de la informática que se centra en la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que requieren de inteligencia humana. La IA busca emular el pensamiento y la capacidad de aprendizaje de los seres humanos, permitiendo a las máquinas realizar actividades como el reconocimiento de voz, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la comprensión del lenguaje natural. Bienvenido a Cultura en Corto, en donde aprenderás un poco de todo. No olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte ninguno de los videos. Orígenes de la Inteligencia Artificial El origen de la inteligencia artificial se remonta a la década de 1950, cuando investigadores como Alan Chorin y John McCarthy comenzaron a explorar la idea de crear máquinas inteligentes. Turing propuso el famoso test de Turing para evaluar la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente indistinguible de un ser humano, mientras que McCarthy acuñó el término inteligencia artificial y fundó la conferencia Dartmouth en 1956, considerada como el punto de partida oficial del campo. A lo largo de los años, la inteligencia artificial ha experimentado avances significativos impulsados por el aumento de la capacidad de procesamiento de las computadoras, la recopilación de grandes cantidades de datos y el desarrollo de algoritmos más sofisticados. Estos avances han llevado al desarrollo de sistemas de IA que han alcanzado logros destacados en áreas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural, los juegos estratégicos y la conducción autónoma. ¿Puede ser peligrosa la inteligencia artificial? Sí, existe preocupación en relación con el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, IA, en el futuro. Si se utiliza de manera irresponsable o con fines poco éticos, la IA podría plantear riesgos significativos. Uno de los temores más comunes es el desarrollo de sistemas de IA con capacidades autónomas avanzadas, conocidos como IA fuerte o superinteligencia. Estos sistemas podrían superar las capacidades humanas y actuar de forma independiente, lo que plantea preguntas sobre el control y la responsabilidad de sus acciones. Si se utilizan con fines maliciosos o se les permite tomar decisiones que no se alinean con nuestros valores éticos, podrían ocasionar consecuencias indeseables o incluso peligrosas. Además, existe preocupación sobre la privacidad y la seguridad de los datos en el contexto de la IA. La recopilación masiva de datos personales y su uso indebido podrían comprometer la privacidad y generar riesgos para la seguridad de las personas. También hay preocupaciones en torno al sesgo algorítmico, donde los sistemas de IA pueden perpetuar y amplificar prejuicios existentes en los datos de entrenamiento, lo que resulta en decisiones injustas o discriminación. Para evitar esto se requiere un enfoque responsable y ético en el diseño, desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial para minimizar los riesgos potenciales y garantizar que los beneficios superen los posibles perjuicios. Además, la colaboración entre diferentes sectores, como la academia, la industria y los gobiernos, es crucial para abordar estos desafíos y promover un uso responsable y seguro de la inteligencia artificial. En resumen, si tenemos un adecuado y regularizado control sobre los riesgos, la inteligencia artificial puede ser de mucha ayuda. En la actualidad, la inteligencia artificial tiene aplicaciones en diversos campos, como la medicina, la industria, la robótica, la seguridad, el transporte y el comercio. A medida que la tecnología continúa avanzando, se espera que la IA tenga un impacto cada vez mayor en nuestra sociedad, transformando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Muchas gracias por ver este video y recuerda suscribirte para más videos de cultura en corto.